Un año que no se apagaban el gemo las velas ¿De verdad? ¿Se volvían a encender? Porque decía, porque decía No puede ser que me vaya a quemar por nuestra Pues tú con tus pulmoncitos Joder, lo llevas, eh ¿Por qué? ¿Por qué no tienes fuerza? Ahora sople, se lleva la tarta Y sale su pan ahí ¡Venga, va! ¡Cumpleaños, baby! ¡Cumpleaños, baby! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños, baby! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Tengo una pulmona Tengo una pulmona Eso le pino el cubanito Que me has tangao Eso digo yo Tú me habías dicho una cosa Que nos apagaban Tú me habías dicho que nos apagaban Es que te lo vuelen pulmones, eh Oye, que tienes que comprar las velas, eh Son de salas automáticas Cómete el negro, cómete el negro ¿Qué? Cómete el negro Se supone... Ahora ya sí que me... Sí se apaga Tengo, tengo, ojo No, sí, el problema es que encender No, son normales estas Yo creo que sí son La llama de las otras es un poco más fuerte Sí Como si hiciera Chisperritas Sí Como las vengadas Chisperritas ¡Ale! ¡Ale, tú, hasta acá la acera! ¡Ale, madre mía! ¡Qué tal de acero! ¡Hasta peletá! No era mal, que no me gustan Chola Estoy una sola Espera, espera, espera Ponle peluquina cubana Le falta el tupé Dame a mi los dos euros Ya, coño